¿Cuál es el vino más caro que tenemos? Hoy estamos en la Vinoteca y para mostrarles el vino más caro vamos a ir a nuestra sala especial de añadas. En esta sala guardamos los vinos Reserva y Gran Reserva que son los más selectos y los que más cuidamos. El más caro que tenemos es el Felipe Routini del año 1999. Este es un blend formado en un 50% de Cabernet Sauvignon Agrelo, un 40% en Berlot Tupungato, un 7% en Malbec La Consulta y un 3% en Sirat Tupungato. Este vino tiene 2 años en barricas de roble francés y lleva en botella 22 años. ¿Vos cuánto crees que puede llegar a salir este vino? Te leemos en los comentarios a ver si adivinas.